Buenas noches chavales, aquí Metocraft en Worms Ultimate Maiden Buenas que estamos con negativamente este... Hola Hola, vamos al lío Hola Hola Mono, ¿vas a morir? Hola, hola, se me ha ido, no da igual ¡Tú mate! ¡Ahí va el agua, vamos! Se ha rebalado Se ha rebalado Vamos ahí, Eusebio Sí, ahí es, sí, yo Sí, oh Uy, está ahí Thor muy mal ¿Dónde está Thor? En tu culo Madre Me voy a jugar ¡Ay, guó! ¡Ay, guó! ¡No! ¡No! ¡Adiós! ¡No te vas a jugar! ¡No te vas a jugar! ¡Adiós! A ver, a ver, a ver, a ver... ¡Adiós! Sigue ¡Oh! Claro Si es que no te puedes jugar así ¡Si es que no te puedes jugar así! ¡Si es que no te puedes jugar así! Agapito Agapito Agapito, vete fuera ¡Vuela! ¡Vení! Zona Vale, fuera Madre mía Esto va a ir rápido ¡Mueve más el micro ahí! ¡Dios! ¡Dios! ¡Vamos! ¡Vamos, cabezanaco! Pasa... No digas nada, cabezanaco, que verás 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 En serio, Graf ha incrementado su potencia de tiro ¿Su potencia de tiro? Bueno, y este se la juega Yo sí ¿Por qué te la juegas tanto? Me gusta Verás Pichosa cámara Uy Hello ¡Eh, eh! ¡Que no me da tiempo! ¡Hijo de...! Se tiene nada, macho Dios, no se ha caído el hijo de... ¿No se ha caído? A ver... ¡Lol! No se ha caído, ¿verdad? Pues vas a morir ahora, ¿sabes? Vas a morir Por haberle dado, vas a morir Y eso es mía Vamos a ver... Eh... A ver... Que puedo hacer, macho Yo le voy a dar a Eusebio Yo le voy a dar a Eusebio Uy, espérate... Ya no me acuerdo de nada ¿Por qué déjame pagar el Eusebio? Vamos ahí Esta gente sabe eso y todo, ¿eh? ¿Qué? Que hoy te voy a matar a todos ¿Y qué? Por que la diga ya... ¿Y qué pasa? Porque sí Si hiciéramos un global de todo, ¿eh? Te ganaría tú Sí, sí No puedes huir... Ah, pues sí Bueno, chaval Y te voy a poner esto aquí ¿Para que huele por los aires? Pues no me voy ni a mover, ya verás No me voy ni a mover Y te vas a caer tú No, no Tú No te acuerdo Toma, pues listo 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 Me toque el Hulk Me cojo Me meto el Capitán América El botiquín Ah, me tocara otro Es Capitán América Pues quiero coger eso, macho Ti, 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 ti Oh, 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 oh ¡Hala! Jape Puede morir Jape Mire, por querer tanta salud Mira lo que te pasa A ver ¿Qué podemos hacer con este? Ese, pues lo puedes tirar al agua ¡Tonto! ¿Qué haces? Ahí va, a ver lo que es más salud ¡Ahí va, ahí va! ¡Uy! ¿Que me ha roto la salud? Es verdad, se ha roto Se ha roto No, pobre Iron Man, macho ¡Dinamita! Pobre Iron Man ¡Dinamita! El mejor vengador ¿No lo matas? No, claro, sí ¡Dios! ¡No lo matas! Me había hecho un bujero, pero bueno Y ahora le toca a él Voy a coger la... La esta El botiquín ¿Llegaré? ¡Sí! ¡Hijo de fruta, macho! ¡Jope! ¡Otro más! ¡Hacho, qué rabia! Por coger las aluminas que pasa ¿Rabia? ¿Por qué? ¿Por qué? Por coger las aluminas que pasa No ¡Sí! Que me quedan dos y aquí uno ¡Ooooh! 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 Sí, pero el tuyo con 125 Ese me va a tirar ¿Te has oído? Payaso Uy, casi Jaja, voy a por ti Oh, que bonito ¿Te puedes caer? ¿Yo? Sí, ¿te puedes caer? Por favor A ver, pues en la partida siguiente En la partida, en mi ronda Estar, aquí voy a usar una cosa que te va a hacer mucho daño en el corazón Mucho daño en el corazón ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué haces, qué haces? ¡Lol! ¡Lol! ¡Me he caído! ¡Que te he ganado! La ovejita vencedora La ovejita es la clave Bueno chavales, pues espero que os haya gustado Darle like, favoritos Y hasta el próximo ¡Adiós!